Hasta la loca, mira, yo aquí no voy a estar discutiendo contigo, oíste Buena freca Y a mí es a la respeta buena gorda Yo no sé, tú no tienes que venir a mi casa aquí a mandarnos Sí, esa misma torta, se la preparé Lindísima me quedó, claro que sí Ah, con que esta es la camisa que le planchó la gorda a mi papá Tú vas a ver Lo logramos Eh, papi dice que vengas aquí Sí, te espero ¿Y qué le pasó a mi camisa? Sí, me encontré así Pero cómo va a ser, si esa camisa es mi camisa favorita Sí, mami, yo sé que Juan cumpleaños hoy Pero tú sabes que yo no tengo dinero para regalarle Pero, como tú me enseñaste Hacer esa torta deliciosa Sí, esa misma torta, se la preparé Lindísima me quedó, claro que sí Estoy ordenando la casa Mira, para que él le encuentre Cuando llegue a trabajar Bellísimo Sí, 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 te voy a mandar una foto, claro que sí, mami Tú verás, lo aprendí a hacer lo que tú, claro que sí, ahora mismo te voy a mandar la foto ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Te llamo ahora, mami Yo no puedo Ay, Dios mío Amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor ¿Y tú qué hace aquí a esta hora? ¿A ti te pasa algo? Yo te noto extraño No, nada, mi amor, nada me pasa Bueno, yo te tengo una excelente noticia Me dieron el resto del día libre ¿El día libre y por qué? ¿Tú no recuerdas el motivo por el cual yo estoy libre hoy? No, ¿qué pasó? Aquí huele delicioso, me huele como a torta, no sé, como a pastel ¿Tú cocinas te algo? No, mi amor, esas son ideas tuyas, sí, yo sé que sí Pero yo te noto extraño, mi amor, dime, ¿te pasa algo? No, no, yo no tengo nada ¿Segura? Sí Bueno, pues, está bien entonces, si no pasa nada Vengo en un momento Está bien Juan Hola, mamá Juan ¿Hice lo que te dije? Sí, hice perfectamente lo que tú me dijiste Lo agruiné el pastel Ay, qué bueno, mi niña, esa es mi niña, si me gusta Muy pronto estaremos todos juntos Sí Te quedo mucho en mi amor Llamamos Vamos a pasar al siguiente plazo, ¿verdad? A mí no se me olvidó que hoy es tu cumpleaños Felicidades Gracias Ay, Dios mío, ¿qué será lo que yo voy a hacer? Hola, papi, llegaste Hola, cariño Estoy andando con mi mamá Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, feliz de ver a mi niña hermosa Regalo Es verdad, mi amor, guau, qué lindo detalle Feliz cumpleaños, Juan, es de parte de las dos Ah, gracias, gracias por teniendo pendiente en estos días Mi amor, gracias por este bello detalle que tú me has dado Tú eres la niña más hermosa que yo tengo Bueno, dame un abrazo Gracias Bueno, cariño, pues nada, te dejo Adiós Cuídate mucho Bye Bueno, mi reina, hablamos luego Ok Ya más Ay, esa es mi niña Tiene todo para parecer ser Ah, con que esta es la camisa que le planchó la gorda a mi papá Tú vas a ver Vamos a ver quién va a dar Bueno, así está mejor para que la echen de esa costa Qué bonito quedó Mira, mi amor Yo voy a salir hoy con mi esposa porque cumplo años Y vamos a salir a cenar Tú puedes, por favor, buscarme la camisa negra mía, la que me gusta Que tú sabes cuál es, mi niña bella Sí Ve, por favor Ok Va a ser una noche muy especial, si Dios quiere Papi, mira cómo está Pero, ¿y qué le pasó a mi camisa? No sé, la encontré así Pero, ¿cómo va a ser? Si esa camisa es mi camisa favorita Pero ¡Lucy! La única que le puse la mano fue Lucy ¡Lucy! Dime, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a mi camisa? Mira Tú sabes que esa es mi camisa favorita y mira cómo está Y yo, pero Yo no le hice nada Yo la planché Y la enganché donde siempre te la pongo Entonces por arte de magia se puso así Otra cosa que inexplicablemente se daña en esta casa, mi amor Lo siento mucho Bueno Tú verás que a partir de ahora Hay muchas cosas que van a cambiar en esta casa Mi amor, llama a tu mamá Para que hablemos Parece que Lucy ya no te quiere Porque pasa todo el tiempo en el teléfono Y no prestas la atención a lo que tú le dices No, no, tú verás que eso se va a acabar Llama a tu mamá Y vamos a reunirnos aquí Oye, te mi amor Llama a tu mamá ¿Aló? Hola, mami Lo logramos Eh, papi dice que Vengas aquí Sí Sí, te espero Bye Sí Por fin va a dejar de sabor Seguro Dios Me lo trae Tú no quieres estar aquí abriendo Vamos, hay que aprender No hay que abriendo ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, feta, que abri! Es verdad Todo lo que me contó la niña Buena abusadora, ¿eh? Con que la niña va riendo aquí Es que tú no estás hablando Mira, mira Tú no estás aquí para barrer Tú eres la reina de esta casa Tú te estás volviendo loca Tú sabes que esto es una niña, ¿eh? Tú sabes que esto es una niña Claro Tú no tienes que abusar a alguien Ni hacerle mal Porque ya me dijo a mí Que tú le hagas Pues mal Te vas a hacer la loca Mira, yo aquí no voy a estar Discutiendo contigo Y dice Buena freca Y a mí me la respeta Buena gorda Yo no sé Yo no tenía que venir a mi casa aquí A mandarme Porque yo aquí en mi casa Hago lo que yo necesito Y ella tiene que aprender Pero con mi hija no Pero tiene que aprender Tu papá me da todo el derecho Tenida buena gorda Tú no me estás viendo Yo no sé ¿Qué pensó era En meterse contigo? Por Dios Mira, qué asigida Pero en cambio Tú, una gorda Mira, que no sé Mira, qué asco me da Y que sea la última vez Pero si yo te doy todo esto Permiso A mi hija Me le pongas la mano ¿Ok? Si yo te doy la última vez ¿Qué es lo que tú buscas aquí en mi casa? ¿Qué es lo que tú buscas? Dime Sálteme de mi casa Con razón Que la niña es toda madre Que ella de guay ¿Qué es tu? Tú estás ¿Viste? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y que sea la última vez Que a mi hija Me le pongas la mano ¿Qué es lo que tú buscas? Porque yo voy a hablar con Juan Vete de mi casa Vete Ella no sabe Con quién se me dio La fea esa Que sea la última vez Que me le pongas la mano A mi hija Pero esto se va Tiene que acabar Yo voy a hablar con Juan Tú veras Deja que él llegue Mira mi niña Te traje un juguito Mi amor Para que te refresque ¿Y quién te deja a ti Que yo quiero a ti? Pero mi amor ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Yo no quiero eso A mí no me importa Que tú hables con mi mamá O con mi papá No te preocupes Que cuando tu papá venga Claro que se lo voy a decir Niña marcriada ¿Y quién te dijo Que te va a creer a ti? Claro Greco gelada Ay buena gorda Ahí está niña Dios mío Hola mamá Hola mamá ¿Qué pasa mi amor? La gorda esa Me tiró el gris fresco encima Y me dijo malas cosas ¿Cómo va a ser? Pero sí ¿Por qué? ¿Tú vas a matar a su pez? Sí ¿Y tu papi? ¿No le va a dar a la besada? No Ay pero ya me va a conocer La gorda esa Ya me va a conocer No te preocupes mi amor Tranquila Y me arreglas a mi taz Para que no vuelva a estar Anda Ok Bye 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 Mami Está abierto Mami Paula mi amor Mami lo logramos ¿Es tu papi? Allá Juan Hola ¿Cómo estás? Permíteme saludar Contigo quería hablar porque Ya yo creo que debo empezar A tomar decisiones Para cambiarle el rumbo a mi vida Ya era hora Yo sabía que tú te ibas a dar cuenta Mira Te mandé a llamar Porque Creo que la niña Se tiene que ir a vivir contigo No No Tú sabes que yo no puedo tener a esta niña Después no tengo tiempo Para salir con mis amigas Y hacer mis cosas Desde mi placer Y no Tú sabes que yo no puedo quedar con ella Sí Mira Yo me he dado cuenta que Ella ha estado portándose muy mal Y ha sido muy desobediente con mi esposa Y el peor error Que yo pude haber cometido Fue traerle a ella a vivir aquí Para que me le falte el respeto a mi esposa Tú estás hablando de tu hija Tú no puedes poner a la mujercita tuya Por encima de ella Pues sí Es tu hija Es tu sangre Yo no me quiero ir con mi mamá No me quiero ir Mira La niña no quiere Por Dios No hagas eso Mira Aquí ella lo tenía todo Pero hace falta de que ella aprenda la lección Y que ella se comporte bien No Tú sabes muy bien Que no hay problema Que yo me puedo quedar con ella Yo vi todo lo que ella te hizo Yo vi que ella te faltó el respeto Tirándote ese jugo Vi que te faltó el respeto también Manchando la camisa Y ya basta Así que nosotros nos vamos a ir Unos días de viaje Y la niña se va a ir a vivir contigo Hasta que aprenda la lección O sea que tú te vas de viaje Disfrutar la vida Y me la vas a dejar Sí Esto es tu culpa Porque tú eres su papá Y si ella está así Es porque tú no Tú no fuiste responsable De su actitud Entonces ahora me la quieres dejar Bueno pues déjame decirte Que lo lamento mucho Pero la niña Tiene que aprender a comportarse Y tú también Tienes que darle buenos modales Porque ella también es tu hija Y yo me he hecho responsable De ella Y de todos sus gastos Todo este tiempo Mira sabes que Que no voy a seguir perdiendo Pero Juan ¿Tú crees que eso? Mira A mí me duele mucho Porque ella es mi hija Pero ella tiene que aprender A comportarse Y a darte el lugar Que tú te mereces también Porque ya yo no estoy con su mamá Porque su mamá Era a sí mismo Orgullosa Y terca Era obstinada Pero tú eres una mujer humilde Y necesita que te valoren también Pero cuando regresemos de viaje La vamos a buscar Para que Ella no esté en mucho tiempo Si Dios quiere Así será Pero te prometo Que ella no va a volver A faltarte el respeto Ni a ti ni a mí Gracias Y vamos a preparar el viaje Ahora